Por ti me mordo la lengua para no disparar cosas que duelen Evito que te consuele gente que me hace sentir culpable Y el cielo arde en un instante y me siento el pelele más grande del mundo Lo siento madre, no podré reponer nada Solo soy un esclavo del tiempo como cualquiera de esta manada Que va y trabaja, regresa a casa con los mismos pesos de siempre No cambia nada porque no hago nada por cambiar Mi futuro ni el de ellos veo destellos al azar Que se caen y se rompen como tus ilusiones al declararte Sabes de lo que hablo porque lo has pasado antes Quieres regalar diamantes, no te importa tu bolsillo Aunque te tapes con periódico tú le pones ella un castillo Yo lo sé porque fui tonto, también de morrillo Me quedaba sin recreo y solo dibujaba en el pasillo Ya me ha crecido el colmillo pero esas cosas siguen doliendo Escapas de las putas deudas pero no del puto recuerdo Ya no sé si sigo cuerdo o solo miro esos dos cuervos Sé que no soy eterno y cada que miro el reloj Siempre retraso los ternos con café en el termo Voy limpiando mis cartuchos cada vez que lucho Pasan cosas desapercibidas Cada vez que me perdono logro que una nueva culpa me persiga Esta puerta se abrió para tu paso Este piano tembló con tu canción ¡Gracias! ¡Gracias!